La reconocida actriz Eiza González vuelve a la gran pantalla con la película Ambulance, plan de huida. En esta cinta la mexicana encarna a la paramédico Cam Thompson, un papel al que dedicó mucho tiempo de preparación. Los detalles que conlleva ser una paramédica, no nada más técnico, pero lo que es su vida cotidiana y su día a día y cómo ellos piensan, formulan ciertas cosas, etc. Entonces fue un proceso muy fructífero para mí, aprendí un montón. La joven, que se ha convertido en una de las promesas del cine de Hollywood, actúa bajo las órdenes del director Michael Bay, conocido por las franquicias de Transformers. Ella dice estar muy orgullosa porque el realizador muestra un personaje femenino distinto que va más allá de su belleza natural. Podiendo haber escogido a cualquier mujer, no importa la etnicidad, que haya pensado en mí me siento muy orgullosa porque es algo que creo que existe en la mujer latina, es ese juego que Cam tiene en la película. Aunque cree que aún falta mucho para lograr una mayor inclusión en la meca del cine, asegura que personajes como el suyo ayudan a posicionar a las minorías latinas. Vamos poco a poco, nunca creo que va a haber suficiente un número de que ya llegamos a suficiente, pero creo que personajes como estos expanden los parámetros para las mujeres latinas. Próximamente, Eiza González empezará un nuevo proyecto en el que interpretará a la estrella mexicana María Félix. Asegura que este trabajo será el reto más importante de su carrera. Antony Belchip, Voz de América, Miami.